Vampirella Dentro de la parapsicología podemos encontrar una serie de fenómenos que carecen de toda explicación desde un punto de vista racional y que se atribuyen a fuerzas que no controlamos ni sabemos de su naturaleza y que muchos expertos relacionan directamente como fantasmas y espectros Esta es una de esas historias La Casa Encantada de Buckley Street Entre el 6 y el 13 de enero de 1959 en Springfield, Massachusetts la señora Pappinao de 80 años y su nieto Wayne de 13 presenciaron horrorizados como todas las ventanas de la casa donde vivían estallaban sin que hubiera ninguna explicación Previamente dijeron haber sentido en la casa sonidos como pasos que no originaba a nadie o pequeños golpes que dejaban confusos a los habitantes de la casa Después de ello, las 39 ventanas de la casa quedaron rotas sin explicación aparente incluida una que explotó frente a la anciana Conforme a lo que les dijo el cristalero que se encargó de reponer los vidrios en las ventanas era como si algo hubiera golpeado los cristales desde el exterior pues estos cayeron en el interior de la casa Sin embargo, no habían objetos contundentes como piedras en el exterior y el interior del hogar La policía, ante la denuncia, no pudo encontrar pruebas de nadie que hubiera realizado la agresión a los cristales de la casa Nadie vio nada y nadie apuntó a ningún responsable dentro del vecindario Las ventanas parecían que se habían roto de forma espontánea Incluyendo incluso aquellas que estaban ubicadas dentro de la casa donde no hubiera podido alcanzarlas ninguna persona del barrio Una vez repuestos los cristales en las ventanas se volvieron a romper, pero no en todas, solo en algunas Se llegó a reemplazar algunos de los cristales del baño por vidrios de plástico para evitar que se rompieran El fenómeno no duró más de una semana y no pudo ser explicado correctamente ni en la investigación policial ni por miembros de la compañía de seguros que no encontró explicación a lo sucedido Investigadores científicos instalaron un termómetro en el baño donde tres ventanas en total se habían roto por la fuerza invisible La investigación científica del fenómeno esperaba probar que los cambios de temperatura habían sido responsables Una hipótesis que, aunque poco viable era prácticamente la única hipótesis restante y efectivamente, se comprobó que esta no era la causa El fenómeno de la casa encantada de la calle Butler desapareció como apareció ante la incredulidad de los testigos que poco más pudieron añadir ante un fenómeno cuya naturaleza desconocían y que no les apetecía pensar que, en algo tan sagrado como el hogar pudieran tener un fantasma El fenómeno de los cristales rotos tuvo una enorme trascendencia en los medios de comunicación que recogieron el mismo en sus páginas preguntándose por la identidad del fantasma que destrozó las 39 ventanas de la casa Hasta el día de hoy sigue siendo un verdadero misterio sin resolver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!